El hombre ya llegó a Marte Al menos en la película Misión Rescate, la cual es esterilizada por Mark Damon bajo la dirección de Ruil Scott. La cinta narra la historia del astronauta Mark Watney, interpretado por Damon, quien en una misión al planeta rojo es abandonado por su equipo, el cual, después de sufrir una tormenta de arena, piensa que Watney ha muerto. Es cuando el personaje de Damon, estando solo en el planeta, será sin genia para sobrevivir mientras que la NASA intenta rescatarlo. La pregunta es, ¿les alcanzará el tiempo? El actor nos da su opinión si cree que el ser humano en un futuro no muy lejano conquistará a Marte. La pregunta es, ¿puedo colonizarlo? Y eso no puede ser en mi vida, pero quizás en las generaciones futuras. Matt Damon nos revela cuántos días cree que sobreviviría en Marte si estuviera en la misma posición que su personaje. No incluso un día. La segunda vez que me entendí que la máquina de cappuccino no funcionaba, estaría... ...me quedaría... Por último, como se sabe, Matt Damon está casado con la actriz argentina Luciana Barroso, así que le preguntamos qué tanto sabía hablar español y así responde. Estoy practicando, pero es difícil para mí. Y también mi mujer es de Argentina y es un tipo de español muy difícil de comprender. O posiblemente es mi mujer, no sé. Desde Los Ángeles, California, para Televisia Espectáculos, Juan Manuel Navarro.